Luisito Rey ¿Qué onda Félix? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¿Cuánto tiempo, cabrón? No, ya tiene bastante, ¿eh? Bienvenido Bastantillo ¿Llegaste en metro? Sí, güey, creo que es que traigo los lentes Ah, sí, es cierto Oye, Félix Fermín, pues, este, el día de hoy te voy a dar un tour, en el microbus Vamos a ir a comer a un buen lugar, ¿estás listo? Listísimo, tiene mucho que no me sumo a un microbus de la Ciudad de México ¿Es en serio? Sí En el estado sí, pero en el estado en combi Pero en Ciudad de México Micro, ¿no? Ya tiene un chingo, güey Bueno, pues, el día de hoy retomarás Te acordaré Te acordaré De los tiempos de estudiante Entonces estamos en Cerro de la Estrella, ¿no? Estamos en Cerro de la Estrella Así es Entonces, para llegar a los coctelitos Te bajas, luego agarras así Te bajas del lado de dirección, constitución Dirección, constitución, así es Y luego saliendo así, luego a tu mano izquierda Tomas el micro Luego al microbus No le pagué para eso Bueno, más de un mano derecho ¿Y qué tiene que decir el microbus? Tiene que decir, eh... Panteón Civil Panteón Civil Así es O sea, este no Este sí, pero fíjate que ahorita vamos a esperar Porque ya está... Ahora sí que ha conglomerado Vamos a esperar al siguiente Y ya agarramos lugar Ah, perfecto Ah, hay que agarrar lugar Hay que agarrar O sea, eres fresa No te gusta ir parado No soy fresa, pero pues, güey Si cada 10 minutos sale uno, pues te esperas Ah, o sea, tienes mucho tiempo Ah, ya no están ocupados como antes ¿Es este o cuál? Es este, vamos Es este Adelante ¿Y cuánto cobra ahora? Cobra, a ver, te voy a ver ¿Cinco? ¿Cuatro cincuenta? Cinco ¿Siete pesos? ¿Siete pesos? No, mami, ya estamos en el estado, güey Hola, cuatro, por favor A la iglesia Ah, qué tiempos Fíjate que esta ruta, la última vez que la agarré Yo creo que he estado borracho No, mami ¿Por qué? Pues de haber estado con ustedes, contigo Tomando cervezas en las McLean O sea, estamos hablando de casi ocho años No, mami Chismas, Luis Hace como 15 Hace como 15 años Fíjate que hoy nos tocó zona concurrida Ahí está, hay bastante banda ¿Casi nunca se llena este o sí? Sí, yo creo que a esta hora sí Porque hay muchos que van a la escuela ¿Van saliendo de la escuela? No, van apenas Ah, van a la escuela ¿No es la hora de la salida, no? ¿O no? No, salen a las dos unos Mira, pregúntale ¿Tú vas o vienes de la escuela? Voy a ir a la escuela ¿Vas a la escuela apenas? Apenas ¿Tú también? Sí ¿A qué hora entras? A las dos A las dos ¿A las dos? ¿En qué? ¿Y los que salen en la mañana, qué hora salen? ¿Una 40? Órale ¿Van en primero o segundo? No, yo en segundo Y en tercero Ah, órale Órale Bueno Pues cuídense mucho muchachos Ya nos vamos a bajar ¿Ya nos vamos? Ya Ah, perfecto Ay, si nos dejan en la esquina, por favor Gracias, Sip Vamos Aguas Oye, había mucha gente morena ahí Así es, Luis Esa es la gente con la que convivías Antes de ganar millones de dólares No la creo Mira, ahí yo Ahí yo Me bautizaron ahí En esta ¿En esta? Sí Pero si apenas la están haciendo, Luis O sea, en tu tiempo, ¿qué, güey? Nada más había Nada más sillas, güey Ya estamos Ah, mira, ahí Luis está invitando a su gente a los coctelitos Cuando puedas, ven aquí a los coctelitos ahí Cuando está la banderita Sí Ahí hay un restaurante y hay cosas de YouTube y etc Venden pescaditos, ¿no? Sí Ah, que tengo ganas de echarme un pescadito Claro, a eso vine No creas que vine a ver a mi amigo O a hablar con él ¿Yo para qué quiero hablar con él? Ya lo conozco desde hace 20 años ¿Qué calle es esta, Luis? Para que... Esta es la calle de Moyagua Calle de Moyagua Ah, es la calle del Correo Exacto Bueno, pues Hemos llegado, señor Los coctelitos, huele Huele a coctelitos Así es Hasta acá Sí, sí huele Donde graba Luisito Y este gato ya lo encontramos ¿Y tengo que llegar y tocar o a qué hora abre? Puedes tocar, sí El timbre de los coctelitos Ah, aquí está El timbre de los coctelitos Muy bien Me gusta Bonito detalle Bueno, Jalex, pues bienvenido Muchas gracias, Luis Muy bonito tu restaurante canábico Así es, exactamente Tu club canábico ¿Club canábico? Es un club canábico No, no, afortunadamente me retiré de eso Con anticipación Si no, si hubiera podido haber sido algo así Adelante, por favor Tenemos este... Estamos aquí a... Bienvenido La modelo invitada del día de hoy Gracias Ella es peoni ¡Ah! Nos acompaña en la tienda y al precio Este... Con nuestras cartas Para que puedan ver nuestro menú Si quieren una sugerencia Pueden ser un coctel de camarón Un agua chile verde O un taco gobernador Unas cosas de camarón Ah Este... Yo no puedo comer camarón, Luis ¡Oh! Me lo has dicho Continuando Continuando con nuestro tema ¿Por qué es el mismo día realmente hoy? ¿En serio, Luis? Sí No te creo Al chile no te creo El tiempo no existe La verdad es que es otro día Aunque estamos vestidos igual Ya no tiene sentido Que tengamos la misma ropa Hoy ya puede comer camarones fechas No, eso sí Bueno, ¿qué te pediste en esta ocasión? Pescaditos también Pescaditos Es que sí Me gustan mucho, Luis Y aparte, pues ya sabes No puedo comer otra cosa Eso es cierto Eso sí quedó grabado Ya lo... Sí lo alcanzamos a... Eso sí se rescató Eso sí se rescató Bienvenidos de nuevo a Cuenta, Félix Muchas gracias, Luis Quiero preguntarte ¿Cuánto dinero tú te acuerdas Así que llegaste a tener en efectivo Cuando se vendían las planteras? Así que digas No mames Hoy traemos esto en efectivo No me acuerdo O sea, no... No recuerdo una cifra Pero yo sí Le calculo que arriba de un... En Guadalajara Yo creo que arriba de un 100 100 mil Yo creo que es lo más Te llegaron a encargar a ti Dinero así de Cuídalo, mijo Ahí está todo Sí, porque ahí... Ahí en Guadalajara Se hizo el caos un poquito De... O sea, había tanta gente Que quería comprar cosas Que entre los talanes Estaban los talanes, güey Entre Javier El otro güey Que no me acuerdo nunca de su nombre Y yo Lo metíamos todo en una caja Pero luego ya esa caja Estaba tan llena Que ya no le cabían billetes O sea, es la única vez Que he visto que algo pase Así con el dinero Ok, ok Y cuando eran vuelos ¿Se lo dividían O alguien lo cargaba? Bueno, en el de Guadalajara Sí nos dividimos el dinero Y en los otros estados Era nada más Javier El que llevaba... Javier? Javier Notal Javier Arana Javier Arana Ok El que llevaba todo el dinero ¿Qué memorias te traen? O sea, ¿qué recuerdos tienes por ahí De algún momento Si tú dijeras Yo rescato esa ocasión ¿Cuál dirías que fue Un gran momento en los shows? Bueno, no trabajamos Y estuvimos en Vallarta Como tres días No mames Sí, fue un periodo vacacional Ahí en lo que Seguía lo demás Eso sí estuvo chido Eso habría que preguntarle ¿O tú sabes? ¿Por qué pasó eso? Creo que porque todavía no sé Creo que era más caro Regresar y viajar Porque empezamos en Vallarta La gira No, empezamos en Tepic Tepic y luego Guadalajara y luego Vallarta No, creo que no O sea, sí fue como de ese ¿Cómo se puede decir? De ese camino Pero no sé exactamente Si así como lo dices tú Creo que sí era por eso Por las fechas Y porque era Regresar y de ahí Vamos a viajar O a Tepic O a Vallarta Algo así Entonces era como ¿Para qué nos regresamos Hasta Ciudad de México? O sea, si va a ser el mismo gasto Si nos quedamos aquí tres días Algo así Creo que sí Algo así Órale, qué chido Sí se rifaron ahí La neta No mames Es que sí Fueron tres días de gratis O sea, de papos pagados Y en un hotel chido Así en la playa De esos De esos que tienen alberca grande De cuatro estrellas ¿No? Son de esos hoteles Como cuatro estrellas Pero que fueron cinco estrellas Sí, no, no mames Sí, sí, sí Buenos momentos Que ahí ni enfiestamos Era muy light Solo alberca Y nada más No, ustedes sí enfiestaron Yo no ¿No? ¿Por qué? Cuenta Pues porque yo tenía que hacer inventario Yo iba con ustedes Pero no iba Entonces me acuerdo que Por ejemplo Sí me llevaron al restaurante de ¿Cómo se llama? Al de Forest Gump Al Bubagón Sí, sí, sí Ahí sí fui Pero después se fueron de antro Y ahí ya no fue Porque iban a hacer inventario O sea, sí, justo ahí Tú estabas chambeando No podías Exactamente O sea, no No era como que yo fuera de talento No mames Te tocaba ahí Sí me tocó la chinga Pues así era en todos los estados, güey Parece que lo que digo Es así como de ese amigo Que no lo quieren invitar Va y se mete, ¿no? Y en parte sí Pero no Pues luego Era de que Pues me decían De que no mames Es que ahora talán pidió el inventario Antes del show Y no después O sea, cuando era después Si llegábamos un día antes Y había peda Sí podía estar en las pedas Te pido, por favor Que escojas Alguno de ellos Que tome el primero Por favor A ver Anécdota del sexo Uy, uy, uy Qué picante Ok A ver Alguna anécdota sexual Que nos quieras compartir En torno A Tu juventud Adolescencia Sí, claro En mi juventud Ahorita ya Ni de pedo Agarro algo Ni de pedo Tengo sexo No sé si te la sepas Pero cuando debuté En Ciudad Juárez Debuté dos veces ¿Cómo que debutaste? ¿A qué te refieres con debutar? En Ciudad Juárez En un show de teatro En el Whatever Tomorrow Show Fue mi primera vez Que me subía a un escenario Ok, ok Y luego saliendo del teatro Ves que yo me quedaba A guardar todo Y ustedes iban Me esperaron afuera del teatro Ella fue al show Ella fue al show Ok Y me esperó ahí afuera Y me llevó a la gloria No, pues me llevó al hotel Exacto Me llevó al mi hotel Bueno, a nuestro hotel Bueno, al hotel Donde estábamos hospedados ¿Quieres pasar? ¿Quieres una tacita de café? Pero a ver, tú dormías con alguien más ¿Lo corriste? ¿Con quién corrias? ¿Sabes con quién dormía? Es que no dormíamos siempre juntos Pero esa vez nos tocó dormir a mí Y a Sergio Irineo, güey A Checo, qué calla O sea, no hicimos Bueno No lo hicimos ahí al lado De la cama de ese güey Pero sí nos metimos al baño ¿Y Checo estaba afuera? Checo estaba dormido, güey ¡No mamen! En ese tío, bueno, eres joven Tenía 23 años Era más alocadillo Y este Y sí, como que me valió un poco De todos modos Yo le había dicho al güey de las playeras A mi compo le había dicho güey Sí, le voy a andar acá Cualquier pedo que no llegue O así, pues ya me buscan aquí, güey ¿No? Ya me buscarás Y pues ya Eso fue Eso es tu güey Nunca va a volver Volví a ser Bueno, pero empezaste bien Este, pues sí Empecé bien Empezó bien Y ahí mismo terminó Ya nunca más volví a tener suerte, güey La verdad Pero pues Pero bien O sea, muy, muy, muy bien Muy divertido ¿Cómo recuerdas Javier Talán En su papel de Javier Talán En esa época? Contigo Talán ¿Cómo lo habías? Ah, conmigo era Ojete, era mamón Era poco comunicativo Conmigo, conmigo Era seco Sí, no, no me quería Así como los fans Cuando entré Así era Talán La representación, güey Qué cabrón La representación de los fans Ahí estaba en Talán Aunque mucha gente Le cae a Talán Si les digo esto Yo creo que ya le van a querer Un poquito más A ver Se van a sentir representados Porque sí, eso, güey No, no me quería, güey Así no Y yo tampoco hacía mucho Por Caerle bien Por caerle bien O sea, yo no sé Yo no tengo esa actitud Tú sabes O sea, soy muy Soy muy seco Soy muy poco expresivo Y me cuesta mucho trabajo No socializar Pero sí Abrirme Y ser Como Como participativo Y lo que te decía La vez pasada Erróneamente Pues tuvimos la Pues la inocencia Fuimos muy inocentes En darle mucho Mucho ese poder En otorgarle mucho Ese poder de Verga, lo que diga Ese güey es lo que se hace Lo que ese güey piense Yo también lo voy a pensar A que los demás No piensen Que yo estoy mal No realmente ¡Ándale! ¡Hay salseo! ¡Venga! Ok ¿Cuáles pedas recuerdas En esos momentos? O sea, con ellos ¿Con todos? Pues nada más recuerdo Una Que fuimos Que compramos un chingo De caguama En Shola Que todos se pusieron a llorar Bueno, Cristian En Shola Ajá Ya sabes la de Te quiero mucho Aplicó la de Los quiero mucho Yo recuerdo mucho Y ahí murió la O sea, ya no hubo peda Después de eso Sí, güey Estaba una peda Bien chingana Y la ha matado La mató un poco La neta ese güey Anécdota de superación Pero con temática triste Pero que al final La gente diga Uy, qué ganador A ver No mames, Luis No, yo soy el menos indicado Por esas anécdotas A ver, para que te pongas de buenas Tienes que escoger un equipo El Cruz Azul O los Yankees No, el Cruz Azul El Cruz Azul Siempre, sí Qué populachón Ok Sí, fíjate que La temporada pasada De los Yankees Y el Cruz Azul Ninguno clasificó, güey Y fue así Bien nefasto Ver así Irle a esos dos equipos Porque pues Me desencantaron Un poco del deporte Por Cruz Azul Estaba mal Ahorita ya está un poquito mejor Les metimos tres Y los Yankees Pues parece ser El problema es que siempre Llegan bien chingón Ahorita están en Spring Training Que es como la pretemporada, ¿no? Ahorita están en el Spring Training Y ahorita están así Biches Batazos locos, güey Ganando así 7-1 12-3 Así, biches Partidas de madre hermosísimas Pero empieza la temporada Que ya empieza A finales de marzo Y güey No pasa ni dos semanas Y ya se lesionó Un jugador Los Yankees Ya se lesionó Un estelar Ya se lesionaron Como dos ahí Este Medio Vax Entonces Bueno Ahorita viene mi tostada Permíteme Te sigo hablando Adelante, por favor Muchas gracias Adelante, Salucín Vamos a probar esta tostada Es la tostada Don Alfonso Se llama Don Alfonso Pero esa es la original, ¿no? O sea, la de camarón y pulpo Camarón y pulpo Zanahoria Zanahoria Y la mía nada más es de pulpo Porque pues Nena ¿No? Hashtag Tiene una cama de guacamole Y es pulpo Al mojo de ajo Está rico No, está buena Bien, ¿no? La vez pasada Probé el taco gobernador ¿Cierto? Pero con puro Pescado Pescado, ¿no? Así es También estaba bueno Pruébenlo Bueno, todo está bueno O sea, no lo he probado todo Pero tengo que decir eso Sí, sí De modo que digan No, no mames No lo prueben Está bien culero No, pues no ¿Cómo, güey? No manches Y hablando de cosas De las que tienes que hablar, Félix ¿Eso no se grabó? Eso no se grabó Puedes tener otra actitud A la que tuviste la vez pasada Bienvenidos El día de hoy presentaremos Los tipos de Félix Creo que soy 60% 70 serio Sí, soy serio Soy serio Tengo cara Yo nací con esta cara O sea, no es como que La hagan todo el tiempo Pero a ver 70% serio Y el otro 30% ¿Qué es? Pues ahí se va dividiendo, güey Soy muy divertido a veces A veces ¿Qué onda, Félix? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Y el crew? ¿Dónde habla? No sé, güey Yo no los traigo, o sea ¿Cuánto tiempo tiene Que no los ves? No sé No lo estoy contando La meta, güey Qué payaso, cara Tipo de Félix 2 El 100% serio El otro 15 divertido Y el otro 15 Soy de Mamador O sea, me gusta Hablar, ya sabes De política De música De cine Sí, soy muy clavado No sé todo Que nadie, ¿verdad? Pero de lo que yo conozco Me gusta hablar mucho Y soy muy clavado con eso A mí me gusta Cafeta Cuba Y Los Marti Sí Ah, ¿neta? Mira, Cafeta Cuba No te lo domino tanto O sea, sí son una banda Así como muy importante Dentro de lo que se considera Rock nacional Claro Pero Los Marti Sí son una bandocopota O sea, creo que la gente No le dio la oportunidad Ellos son de Coacalco Por cierto Son de Villa de las Flores Muy cerca de donde yo vivo Órale Y es Yo los conocí a una La más famosa ¿Cuál es la más famosa De Los Marti? La de amor, ¿no? La de... No, es una que se llama Italia Te la recomiendo Está muy buena Vale, gracias Cuídate Cuídate, güey Chido, ahí estamos Vamos, café ¿Qué pones? Número 3 Otra cosa que podría ser A veces soy muy sentimental O sea, como un 5% 5% de sentimental O sea, sí lloras Viéndote de novelas Sí, o películas O series Por ejemplo Siempre que veo El Gran Pez Que es mi película favorita Siempre lloro Los niños de África Ahí estaban así Pero Quien le tomó la foto Lo dejó ahí, güey Y el niño así De no manches Nada más me tomó la foto Y se fue Sí, güey Sí está Está fuerte, güey O sea ¿Y dónde viste eso? No, man Y en TikTok ¿En TikTok? Sí, pero fue la historia No Sí, sí está Está fuerte ¿Cómo? Sí te pegó Que no tienes Una servilleta Claro, güey No sé si me pegó Tu historia O la pari Ah No, no sé Sí, quién sabe Dale like ¿Qué ha pasado Con Cristian Y con Fede? ¿Cuánto tiempo Ahí están? ¿Cuánto tiempo Tiene que no los ves A los dos? Tiene como más de un año ¿Más de un año? Un año Más de un año O sea, poquito más de un año Tú fuiste a la boda A la despedida de Güero A la despedida sí Pero a la boda Ahí, pues ahí Ahí fue, ¿no? Sí, pero pues eso ya tiene O sea, la boda fue en febrero Del año pasado Y ahí todo bien Sí, ahí te vi normal Con ellos Sí, ahí estábamos bien Pero pues ya de repente Pues ya ves que hay cosas Como seres humanos No nos gustan, ¿no? Bueno, yo creo Te voy a contar mi versión De los hechos Sé que ellos hablaron de ti O tú hablaste de ellos Mi versión de los hechos Es una pregunta Los dos Ellos hablaron de mí Ajá Ay, gracias Ellos hablaron de mí Y yo hablé de ellos Y pues no les pareció ¿Quién habló primero? ¿Quién lanzó la primera piedra? No me acuerdo ¿Quién te cae mejor? Vámonos rápido con esto ¿Christian o Fede? ¿Tengo que elegir a uno de los dos? Te vas a quedar a vivir con él Durante un mes No mames Es que mira, con Fede No me llevo O sea, no Congeniamos en muchas cosas O sea, no tenemos tantos gustos en común O sea, pero esto antes de la pelea O sea, lo reconoces Ah, sí, sí, sí No, sí Ok, ok Es que tienen sus pros y sus contras, güey O sea, con Fede te digo No me entiendo así mucho No hablamos como de muchas cosas Y este Sí, los intereses son así, güey Totalmente opuestos Pero lo que tiene ese güey Es que se encierra en su cuarto Y deja vivir Y deja vivir, güey Exactamente Y eso está chido O sea, eso a mí me mama un chingo Y, por ejemplo, Chris Pues sí, con ese güey Que ese güey Es todo el tiempo con ese güey Exactamente, güey Es todo lo contrario Es como, no mames Ya, güey Espérate otro cigarro Así que el sexto No mames ya, cabrón O sea, a ti te pasó, güey Sí O sea, es eso O sea, el güey Puede no saber de nada Pero te habla de todo Y pues con él Hablas de un chingo ¿No? Aunque no estés llegando A ningún punto Sí, sí, sí Aunque estén hablando así No, no mames Las sillas rosas Espérate que las sillas rosas, güey Decían una vez en un estudio Así, te empiezas a contar puras mamadas Y ya ahí te quedas, güey ¿No? Sí, sí O sea, hasta se te hace culero No llegaste a todo pensar así Que, vale Se me hace culero a decirle que Sí, así como Ya no me importa Bueno, Chris O sea, no me importa su tema, pues O sea, de que ya Ya me quiero ir a dormir, güey Ya, ya Sí, sí No, es que si güey no tiene alto O sea Sí, no Está cabrón Está cabrón Y es parte del encanto que tienes con la gente, ¿no? Claro Que le mamá Sí, sí, sí Ok, ok Bueno, pero tienes que escoger a alguien No sé, güey Es que también depende de qué día me agarres Ni hijo de tu madre Ok Si estoy de buenas, te agarro el Chris, güey Si estoy de malas, te agarro el Chris Ok Alguien te propone hacer un canal ¿Con quién lo haces? Con Chris lo hice y no me fue bien ¿Cuál? Bueno, no hicimos un canal, pero hicimos un Lo de las entrevistas que quería hacer Muy bueno O sea, después cuando le dije Oye, vamos a hacer esto Y no me tomó en cuenta Y me dijo No Dije, ah, chica, tu madre, ¿no? Pues yo tampoco O sea, no voy a ser tu subordinado, ¿no? Soy tu socio Bueno, soy tu partner, tu compañero Y con Fede Fede siento que es muy receptivo en ese sentido Nunca, o sea, no me imagino haciendo algo con él Porque no tenemos nada en común O sea, sí, güey Te digo en nuestros interés O sea, yo a lo mejor voy a querer hablar de béisbol De deportes De fútbol De no sé, güey Hasta incluso Si quieres hasta hablar de un poco de política Y pues, güey Sí, sí, sí O sea, no sé ni qué le gusta Bueno, le gustan los videojuegos Y usan los videojuegos Ramsey Y el rock Bueno, el rock ese como de Ramsey Y ya, güey O sea, no Y esa rock a mí no me gusta Por ejemplo No, no sé nada Sí Entonces, pues sí, no No me imagino, güey No me imagino Ok, ok Tú así más o menos calculando Vamos a ver ¿Cómo en cuánto tiempo crees? ¿Y qué tendría que pasar para que ustedes se incontentaran? Yo te decía que O sea, yo con Chris Quedamos bien O sea, quedamos bien en un sentido como de Ah, va, órale Ya no hay pedo, ¿no? Creo que después volví a decir otra cosa Que tú me enseñaste, por cierto Pero, pues ya fue como Bueno, ya O sea Y solamente quiero saber O sea, ¿quién inició todo? ¿Quién dijo primero algo? O sea, ¿fue en la pensión? ¿O fuiste tú en algún stream? ¿O fueron esos güeyes por su personalidad? Es que mira Hablaron en la pensión O sea, como varios chistecitos En alguna ocasión hablaron de todos Creo que juntos Y luego con otro güey Este, chistecitos Sobre mí Como que otros dos, tres comentarios Por ahí con otros invitados Ajá Y como que no sé Como que yo también estaba en mi día En mi día malo, ¿no? Y cuando me llegó acá la noticia Es que otra vez dijeron un chiste De que no fuiste a la boda O no sé qué mamada Ah, pues de que no fui a la boda con el güero Justamente Ah, hablaron de eso Ajá ¿Qué dijeron? Ay, me cagué O sea, estaban mami, mame ¿Por qué no había ido a la boda, no? Y este Pues eso a mí me caga, güey La gente es como es bien puta castrosa Ajá Y pues sí, güey O sea, yo sí tengo un O sea, lo tengo claro Sé Sé quién soy Me conozco Estoy consciente de lo que soy Y sé que soy una persona que Si algo le caga Pues lo va a decir, ¿no? Y se va a molestar Y pues ni pedo O sea, uno trata, ¿no? De a lo mejor ya no caer en todas, ¿no? Pero pues Güey, a veces el carácter te gana, güey Te domina Muchas veces me ha pasado Yo sí reconozco así Que me gana Me domina el carácter Muy cabrón Porque yo no tengo pedos, ¿no? En aceptar mis errores Pues voy y digo Que, pues Al chile ya Dejen de hablar de mí Que no voy a ir a esa mamada Lo dije en un sentido así Pues ya sabes, ¿no? Bien, piche Altisonante Bien grosero Bien vulgar Y bien malagradecido Porque de malagradecido No me bajan, ¿no? Y pues ya Yo fui con Cris Le dije Güey, ¿quieres hablar conmigo? Me dijo que sí Hablamos Platicamos Quedamos en Todo chido No sé qué pasó después Que me dejó de hablar Y que después salió a decir Otra cosa Que dije, bueno, ya Pero tú crees, o sea Que se pueda volver A dar ese ciclo Bajo determinadas situaciones Para Que se vuelvan a juntar O tú dices No, yo ya lo veo Ya imposible Pero juntarnos ¿Para qué? O sea En el sentido de trabajar En el sentido de convivir Trabajo Trabajo yo no creo Ok Convivencia Convivencia en la peda Pues sinceramente Somos bien distintos En la peda O sea No, o sea ¿Con quién estoy más en la peda? O sea Obviamente sí Conmigo ¿Y con quién más? Con Cristian Los tres Con Pacal Con vagabundos ¿Y con quién más? ¿Con quién más? ¿Con quién más? Pues no sé Con Israel O sea Y ya O sea Por ejemplo Yo con Güero No me recuerdo Haberme ido de peda Con Fede menos Bueno O sea Sí Pero pon tú O sea Se organiza A ver Pinche Cuernavacazo Vamos a ir a Cuernavacazo Una noche y regresamos Vamos a ir todos los del crew ¿Irías? En este momento Yo no iría O sea ¿Todos? Ajá Todos Yo no iría O sea Yo Quizá en dos años Pues puede decir Ah pues sí En dos años No mames En dos años Ya vamos a tener Más compromisos Es que mira ¿Sabes lo que creo? Me voy a ver bien dolida amiga Pero güey En este año Que no hemos hablado Que no he tenido contacto con ellos No me han hecho falta güey O sea No he sentido la necesidad De pedirles un favor De que trabajemos juntos No güey Ok Y estoy bien O sea Estoy feliz O sea Si me hubiera dejado de hablar con todos Ahí sí yo diría No mames Verga güey Sí A lo mejor Sí extraño Esa Pues ese Esa parte de esos compas O esa convivencia De todos Pero pues ahorita Ya no estamos todos güey O sea Y con los que estamos O sea Yo por lo menos Con los que estoy Que es contigo Y con Irra Digo agüero También le hablo chido Pero pues Agüero O sea Le hablo chido Pero no No lo veo O sea No es grosería Pero pues Bueno Tómenlo como quieran Voy a Todo lo toman Siempre Como quieren No los ves ahorita En esta etapa Suena feo ¿No? Decir no los necesito Pero pues es que no Se ha dado mucho En estas épocas Que justo la pandemia Hizo que cada quien Tomara diferentes rumbos Grupos Y llegas con banda Que es muy diferente A la que te juntabas Anteriormente Y de alguna manera Apegada a ti Por diferentes circunstancias Sí Pues así es Y aparte de que yo Por ejemplo Bueno Creo que ellos Tú los conoces Para que luego La gente no crea Que tengo mis amigos Imaginarios Pero pues yo Es que yo tengo amigos De la vida O sea Tengo amigos Desde la segunda Así como tú Como con Andrés Esos amigos Pues sí Son También ustedes son de años Pero pues esos güey Son el doble No mames El doble de años ¿De qué estamos hablando? Entonces el crew ¿No son amigos? No mames ¿Qué está sucediendo? ¿Quieres que te diga lo que pienso? A ver si dime Dime lo que piensas Lo que piensas Pero necesitas hacer un alto La vocecita ¿Escuchas la vocecita? Imagínate por un momento Que te habla ¿Qué te diría acerca de Che? Yo creo que hay diferentes Clases o tipos de amistad Y creo que yo lo entendí así Cuando me di cuenta Que entre nosotros Por ejemplo Con el círculo de nosotros De lo que es el crew No es el mismo círculo Con el que yo tengo Con mis amigos De la secundaria Por ejemplo Que siempre es Vamos a vernos güey Qué pedo Chelas Vamos a una comidita O sea Allá si es como siempre estar ahí Contacto Y acá yo creo Pues es diferente Porque pues aquí hubo chamba Hubo otras cuestiones De que Pues vivimos juntos No sé Y a lo mejor eso Como que hizo que Pues O sea Como que No estemos tan al pendiente Todos de todos Bueno Al menos en mi caso No Nadie me pregunta Cómo estoy Más que contigo a veces Y muy de vez en cuando El irra Que sí Qué pedo güey Cómo andas Qué vamos a hacer Vamos al vive Qué pedo Vamos al corona Con irra es eso Qué pedo Un conciertito Qué pedo acá Así Irra sí me jala Y así tú conmigo O sea Entre nosotros Sí ha habido como eso Pero yo Yo Con los demás Claro Y sí les hablo A algunos de los otros Para que no crean Que es de Ah pues claro Como ya se pelearon Pues ya no les hablas Por eso ya no se Por eso no se ponen de acuerdo Para irse a comer A los coctelitos Pues no güey No es eso Pero pues siempre fue así Entonces es una relación De amistad diferente No sé si mejor o peor Yo creo que eso ya Me hace muy infantil Y muy tonto Decir Ay es mejor aquí Que allá Pero es diferente O sea es diferente Porque aquí hubo Muchas cosas Muchas cuestiones Este trabajo Etcétera 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 Pero bueno Ya güey Espero haberte contestado Güey No nos vamos a juntar Y si haces una comida Aquí los coctelitos Quizás si venga Solo a comer Ni siquiera voy a decir Buenas tardes Ok bueno Pues ahí está Señoras y señores La historia Detrás del mito Aquí tenemos tres papelitos Por favor El que usted quiera Eh Anécdota con alguien Del crew Te voy a pedir Que metas la mano En mi bolsa izquierda Y vas a sacar un papelito Ahí están los papeles Del crew Por favor O sea de nombres Así es Saca un papelito Aquí Sigue buscando Gabo Con Gabo Ok Bueno Madre güey Con Gabo A ver Con Gabo Una Bist Voy a contar Una muy mía O sea una muy Así de pinche Félix No A ver Es que no No llega nada divertido Pero bueno O sea una vez Fuimos a jugar a Cruz Azul Fuimos a echar la reta Cruz Azul Cuando de Lisna Se acaban los partidos Fuimos todos Ok Ok Ese día Oh mames Fueron a jugar unos güeyes No va a decir quién Fueron a jugar unos güeyes Bien pendejos En nuestro equipo No No es que yo sea un chingón De su equipo Yo que no De nuestro equipo O sea tú también estabas El chiste es que Había un güey que no O sea era bien pinche Individualista No Ya se quería llevar a todos Y así me cagó los huevos No mames Pasa el balón Cabra Así le grité Pasa el pinche balón Y este Y pues así como que todos se quedaron De qué pedo con ese güey Y aparte ya íbamos perdiendo Como 5 a 2 Una madre así Total que Pasa la siguiente jugada Y en la siguiente jugada Hay una pelota dividida Y voy yo contra un güey Que creo que era como De los ayudantes De los entrenadores físicos Ahí de Cruz Azul De ese momento Que era La época de Memo Vázquez Total que chocamos Con ese güey Pero nos dimos Un encontronazo Duro ¿No? Y yo le dejé la pierna Entonces el güey se enojó Y me dijo Este Épale cabrón Más tranquilo ¿No? Y ya nomás lo volteé a ver Así como Tú a mí no me vas a decir Qué hacer No mames Y entonces Gabo Y entonces Gabo estaba ahí cerca Y me acuerdo que se enputó Y como que así de Ya ya tranquilos Tranquilos Y ya pasa el partido Perdemos Y yo salgo bien encabronado Mentando madres Pendejo No valen verga Y dice Gabo Ya cállate cabrón No vengas aquí A poner tu mala vibra Verga Creo que sí Tenía razón Sí es que sí No mames Estamos en Cruz Azul Güey Con tus dioses Bueno pero pues a mí O sea Es una mamada eso De a mí no me gusta perder ¿No? Pero pues Es que güey Me desesperé Me desesperé demasiado Con un cabrón Que no mames No pasaba el balón Güey Y era malísimo El güey Y se sentía una vergota Para jugar Y no mames Si me desesperé Y creo que era amigo De ese güey Y por eso Por eso me Me empute Porque así Dice güey ¿Qué? O sea Ni juega bien Ni anda ahí mamando Y así Me cagó los huevos Como me cagan mucho Los huevos Un güey Que no sabe jugar Y se siente una verga Para jugar Eso a mí me caga No sabes cómo Me Así me Me vuela la cabeza Ok Ok Elixi está de muchos equipos Sin duda alguna Pues sí Mínimo tiene razón Ok ¿De qué va esta dinámica? Tomamos tu bolito A los tres goles O dos Los que tú digas Y pierdas Y llevo un castigo Entonces me puedes poner El que tú quieras Como yo soy local Tú me puedes decir Cual de estos No utilizo en el juego Ah o sea Voy a tener ventaja Digamos Vas a tener ventaja Bueno De todos modos no es tanto Pero Ajá ¿Cuál no juego? Este No juegues Este Este No hay Ok Ahí está El reto es Si yo gano Le hablas A Fede Es más Te doy otro más Escoge uno Con el que no Ah sí Ok wey Y si tú ganas Pues me pones un castigo O sea El que tú quieras Puede ser complicado Difícil O No sé El que tú elijas Ajá O con una No sé O sea Estás Yo voy a tener Tú vas a tener El toble de posibilidades Sí ya sé Pero Pero no Solamente le vas a hablar A ese Y que conteste Y cuelgas Ah o sea No le tengo que decir nada No 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 Nada más que conteste Y cuelgas Órale Eso sí Eso sí Ah pero de mi teléfono Pues sí No hay un teléfono público No creo que me conteste Pero pues sí Ok Ok Este No sé Puede ser un ticeraso O no sé Algo algo Que te digas Ah no sencillo Que salgas aquí a la calle Y grites que arriba No digas mamadas Mary Jane ¿Va que va? Estamos Se ponen Estos que voy a un perro Vamos No mames Abro Ahora sí Y ahora que el chile no la suelto O pues Ah Esto No 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 Venga Ayúdale Venga Señoras y señores Vamos a retirar de nueva cuenta Cruz A No 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy bien! Bueno, ya lo fui. El cero. ¡No mames! Ya lo siento tan mal. Porque parecía como que sí quería hablarle. ¡No mames! Yo vi que se debió anotar. ¡No mames! Eso qué, wey. Bueno, me voy a sentir un poquito cerca del putazo. Pero bueno. Es leve, es leve. Tampoco es tanto. Bueno, güey, y gracias por darnos el tango, si no te hubiera partido de mi madre. Está bien, vamos a gritar esa cosa. Pero tengo que decir, ¿la máquina o el Cruz Azul? La máquina celeste del Cruz Azul. Todo completo. O digo, se un... Arriba... Arriba la máquina celeste del Cruz Azul. Cuando quieras. ¡Arriba la máquina celeste del Cruz Azul! Por favor, siguiente papelito. Vamos a ver qué dice. Anécdota de pelea. Anécdota de pelea, no, man. ¿Con el Cruz? Con el Cruz. ¿Entre nosotros? Bueno, de preferencia puede ser, si te acuerdas de alguna. O sea, que te involucre o no te involucre. O pelea que te involucre fuera, no sé, que te hayas peleado. Hace poco recordé una... Me peleé con mi mejor amigo de la secundaria. En la secundaria, justamente lo estábamos recordando el fin de semana. ¿A golpes? Sí, a putazos en la secundaria. Faltando dos semanas para salir de tercero. Manes, ¿por qué? Por un pinche balón. ¿Qué pasó? O sea, nos prestaron un balón de fútbol. Y entonces sacamos el balón. Se lo doy a mi amigo. Y mi amigo se lo quita a otro güey. Entonces el otro güey agarra el balón, lo patea y le pega así a un profesor. No mames. En la cabeza. Y nos quitaron el balón. Pero apenas íbamos camino a la cancha. Sí, pues no mames. Así arruinó la tarde todo. No mames, también así. Hirvió, hirvió mi sangre. Y te fuiste contra tu amigo. Y le dije a mi amigo, no mames, estás bien pendejo güey. ¿Para qué le prestas el balón a ese güey? Que no vale verga. Y así, ¿no? Otra vez lo mismo. Y mi amigo me dijo, mi mejor amigo, al que sí le hablo a pesar de que nos peleamos a putazos. Me dijo este... Cálmate güey, a mí no me oles así. ¿Qué pedo? Porque yo no soy, o sea, el otro güey que lo pendejea, pues no me dijo nada, ¿no? Así se fue a la verga y ya. Si no güey, a mí no me digas así, porque yo sí te madreo. ¿Ah, sí? Pongámoslo a prueba. No mames. Y se me da que nos empezamos a dar a alguien la escuela. ¡Varga! Y ya nos dimos ahí, güey. Y el güey se burla mucho de mí. Porque se me dejó venir y lo agarré así como de llavecita. Y había unas ventanas así como aquí, ¿no? Así. Algo de que se me va para allá, para la ventana. Así nos vamos para atrás. Pero ese güey era muy alto. Y yo pues siempre he sido pues un pinche enano, ¿no? Yo quería como que aventarle la cabeza hacia atrás. Pero como que no me daba todo su cuerpo, güey. Como que no lo jalaba todo. Le hace todo pendejo. Me querías pegar en la ventana y no podías, güey. No mames, yo estaba bien chaparro y ese güey sí es alto. ¿Qué? Y es, pero sí nos trenzamos. Sí nos dimos, nos dimos duro. O sea, yo sí le... Yo soy más de patada que de puñetazo. ¡Oh, pinche bandam! Es que tengo más fuerte en las piernas. Entonces, o sea, piches brazos, nunca he estado mamado, nunca he sido así, güey, que se marca así. Entonces, este... Me acuerdo que ese güey me dijo, no mames, tú más como hasta un megavergazo, güey. Y no sabes cómo me empotó. Y ese güey me acomodó un pinche empuñetazo. Y este... Y sí le dije, no mames, ese pinche vargazo... Mames, me desacomodó la nariz, güey. O sea, me dejó, me dejó choquita mi nariz, ese güey. Pero sí, o sea, sí, pues con el crudo, güey. Nunca, nunca, nunca nos ha... La única vez que nos íbamos a aventar los madrazos, les dio puto. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? En Guastepec. ¿Guastepec? Cuando jugábamos con el fútbol, que también ni me iba a pelear yo. Ah, sí, con los de Irreverente B, ¿no? Es que, güey, parece que todas las aéreas que cuento así son de... Que me voy a pelear yo, pero no, es que no soy yo. Sí, te calientas y... Es que comúnmente siempre pasan por otras personas. No es que yo diga, hey, tú y yo vamos a pelear. Sino que siempre pasa por alguien tercero que explota todo, güey. Y yo soy muy así de que... O sea, me meto, soy bien metiche. Eso es, creo que con el señor, ¿no? El de... Ajá, con un picheseñor. El gatón ahí. Sí, con un señor que después me dijo, hey, ya, tranquilo. Y ni lo peleas, y me seguí derecho. Che, Fede. Bueno, lo bueno es que... Que no es ese tipo de amigo Fede. Si no, ya se hubiera peleado a golpes. ¿Tú crees que se me iría a golpes? ¿Fede? No sé bajo qué circunstancias alguien se pelearía. O sea, güero, estoy seguro, él es muy parecido a ti. Se calienta en chinga también en el juego. Pero no sé. O sea, Fede no lo veo peleándose. O sea, a menos de que le digas algo de... No sé, güey, de su familia o algo así. De Ramstein. Ah, de Ramstein. De la selección mexicana. No, sí, no. No, no, ni yo me lo imagino, la verdad. A lo mejor en la próxima velada del año. Fede Lobo contra Fechas, ¿no? Sí, ¿no quieres otra cosa para tus videos? Güey, Roberto Zayn va a estar en la velada. No mames. Felicidades, Luis. A ver, ¿has visto la Kings League? No, no la he visto. He visto tus reacciones. O sea, he visto tus... No, no tus reacciones, tus clips. Yes, yes, yes. Pero no, no, no. Está buena, está interesante. Ha ganado el equipo de Gabo. ¿Cuántos van? O sea, ¿cuántos llevan? ¿Dos? ¿Dos juegos? Y los dos los han ganado. No, entró el matador y está cagado ahí ver al matador. ¿El matador? Lo metieron como refuerzo y el Shaggy. A Shaggy sí lo vi, que estuvo jugando bien, ¿no? Y que ha metido goles, ¿o no? Es muy bueno el Shaggy. Digo, contra Chavitas, ¿no? Pero sí, es bueno. Y el matador también ahí. ¿Ah, sí? Yes. Órale. No, la verdad es que no me llama, ¿eh? No, no me llama. Sí, está interesante, está interesante. No me llama, no es envidia. La otra vez me preguntaron lo mismo. ¿Has visto la Kings League? Es que es la, iba a decir la otra. La People's League. ¿Has visto la Kings League? No, pues no. O sea, la Kings, la Vila, yo vi la de España, vi como los primeros cuatro jornadas. Y sí, se me hizo entretenido, pero ya en la jornada cuatro ya fue como, ya, o sea, sí está chido como para un ratito, ¿no? Ya después no sé qué tanto hacían de que se meten los dueños a jugar y que no sé qué, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pero no, o sea, a mí, a mí, a mí, no se me hace atractivo. A mí. Mira. O sea, y no es envidia. Bueno, sí es envidia, sí estoy ardido, sí es eso. Sí, por más que yo quiera ponerme, o sea, a mí me gusta el fútbol bien, bien jugado, como el que juega a mí. Sí, es un hombre de fútbol, Félix, de fútbol clásico. Ándale. Oye, ¿falta un papel? ¿O ya sacaste todos? ¿Ya sacaste todos? Sí, ya porque el otro era la anécdota de su operación personal. Con alguien del crew, pelea, sexo. Ah, sí, ya están todas. Ok, Félix, vienen unas secciones que tengo preparadas para ti. Dime. ¿Qué hubiera pasado si Talán siguiera siendo el manager del crew? No nos estaríamos hablando tú y yo, seguramente ya no nos hubiéramos hablado. O sea, tú no hubieras regresado. No, yo no hubiera regresado. Ok. Eso sí lo tengo clarísimo. La siguiente era justo. Si Félix no se te, se hubiera desentransformado. Destransformado. Pues estaría trabajando en... ¿Te acuerdas que una vez te hablaron de un trabajo que yo te di de referencia? ¿O no te acuerdas de eso? Creo que sí, creo que sí. Es que no me acuerdo cómo se llama esa secretaría. Es una secretaría tipo de vialidad, pero no es la de vialidad. Ah, tiene un nombre, por ahí... Seguridad Pública. Si alguien sabe el nombre, es una secretaría que se encarga de las obras públicas en toda la Ciudad de México. Esa secretaría se encarga de recibir todas las quejas de que aquí en mi colonia hay un bache, vénganlo a tapar. En la colonia no sirve el alumbrado público, el poste tal y el tal, vénganlo a componer. Ok. O sea, todas esas son obras públicas se reportaban en una sola agencia de la Secretaría de la Ciudad de México. O sea, serías un godín de gobierno. Y yo ahí estaba, güey. Yo iba a empezar a trabajar. Yo iba a empezar a trabajar ahí y estaba empezando un negocio de unos libros con una... Con una amiga. Con una amiga que se hizo influencia también. No es que era conmigo. Con una ex. Era una ex. Ok. Ok. ¿Qué pasaría si Gabo no se hubiera ido a Murciélagos? No sé. Yo creo que... Ahí yo ya no estaba. Pero yo creo que no se hubieran vuelto para bien independientes todos. O sea, creo que fue para bien. O sea, creo que al que menos le convino fue a él. Esta sección se titula Canciones Populachonas. Populachonas. Cinco canciones populachonas que te hayan marcado. Cinco canciones populachonas. Eres, de Café Tacuba. Ok. El Diablo de Fobia. El Diablo de Fobia, sí. Me acuerdo que me encantó. And I Lover, de The Beatles. Ok. Cuando salí de sexto de secundaria, me marcó esa canción. Qué cagaba. La escuché y me marcó. Ok. ¿Qué otra? Una de... Ay, de Alejandro Sanz, pero es que no sé si la del alma al aire, porque siempre las confundo. El alma al aire o... Cuando nadie me ve. O... Ah, esa. Creo que esa. Una de esas dos. Las dos son muy buenas. Las dos son buenas. Sí, sí, sí. Ok. Pero no sé cuál y la de... Son cuatro, ¿no? Y la de... La del aventurero. Yo creo que... Ah, la del aventurero de Pedro Fernández, sí. Ok. Es mamada, puede parecer mamada, pero no. Sí. A ver, tú dices. Ok. A ver, película polu... Eh, no, espérate antes. De Polo Polo. Película populachona que te haya marcado. Amores perros. Amores perros. Ok. Estamos en los diálogos. ¿En serio? A ver. El de frijol. No te acuerdas de... Sí, es cierto. No, si está chula, no me hagas esto. Ok. ¿Quién es tu persona de favorito de la película? El Chivo. El Chivo. Ok. Creo que se llama Emilio Echeverría. Ese es actor. Ya lo he visto en otras películas, ese güey. Es actorazo ese güey. Muy bueno. Cabroncísimo. Ok. Tres top gentes populachones que admires. Gente populachona. Pedro Fernández. Ok. Es que no sé si sea populachón, pero Gómez Junco. ¿Gómez Junco? No lo conoces, no. Suena como de deporte, ¿no? Es un güey de deportes. Es que no es... Sí es muy conocido, pero no sé si populachón. Pero ese güey habla muy bien de todo. O sea... Es Felipe Gómez Junco, ¿no? Es Roberto. Ah, ya. Sí. Y yo creo que ahí me tenía en un combo a Gabo y a ti. Anda. Sí, fíjate que sí. O sea, yo me acuerdo mucho cuando Gabo dijo... Cuando estábamos en Unitec, dijo, yo voy a ser... Un día voy a ser muy conocido. Hola. Y me firmó unos tenis. Ah, qué cabrón. Ese era Gabo. Ajá. Así me dijo, yo voy a ser muy conocido un día. Y este... Y te voy a firmar tus tenis. No sé, o sea, de desmadre y no. Ah, cállate. De desmadre y no, pero güey. Eso es muy atuosa. Eso siempre se lo he reconocido ese güey. Sí. Muy cabrón. Y pues a ti igual, güey. Che. Bueno, tú no decías eso. O sea, hay un güey con tus pinches suetercitos esos de lana, todos culeros. Y decías, no mames, ojalá este güey logre algo por... Porque si no va a llorar ni un culero. Aquí en la Ciudad de México no hay agricultura, güey. Y se viste como agricultor. ¿Qué, güey? Ok, ok, bueno. No, pero Luis, así fuera de mamada, porque él era el que me jalaba más hacer cosas. O sea, no es que me prefiriera sobre los demás, sino que siempre me tomaba en cuenta. Cosa que muchas veces no pasaba en otros lados. Siento yo, o al menos ese era mi sentir. Que a mí Luis sí como que me otorgaba un lugar en tus proyectos y en tus videos y así. Y como que me hacía sentir valioso, güey. De que, ayúdame a escribir esto. La notería yo te la propuse. Yo te dije, cómo podríamos hacerla. Y te gustó la idea. Y o sea, como que sentía que se valoraban mis ideas contigo. Y por eso también te admiro. Hombre. Pues bueno, señoras y señores. El buen Félix estuvo con nosotros el día de hoy. Le agradecemos. Para que vean que no te das mala vibra. Para que vean que no te das mala vibra. Hoy vino con el gemelo bueno. Muchas gracias, Félix, por venir. Sin duda. De los compas más compas del crew. Hemos vivido muchas, muchas cosas. Es que siento que así, terminar así como nos está limpio. Y pues nada. A ver cuándo. En algún momento, quizás. Sí, sí, sí. Si tú lo deseas, se te puede cumplir Luis. Venga, vamos. Acuérdate del poder de la mente. No tienes razón. El poder de la mente. No, pues. Que esto sea una Cuba. Esto sea una Cuba. Bueno, nos vemos. Chequen par de tres. Ya regresó. ¿Ya regresó par de tres? Ya regresó. La semana pasada estuvo. Pero no el de las fresas. El de los nacos. Claro. No el de los amigos de Ana. El del novio de Ana. Ese véanlo. Por favor. Porque qué poca madre que nos quitaron el nombre. Y aparte tienen un chingo de vistas. ¿Y lo hicieron después que nosotros? Sí, yo vi sus primeros. O sea, busqué en su canal su primer video. Y sí, no tiene ni un año el canal, creo. ¿Qué poca? Pero bueno, yo no tengo pedo. O sea, bueno, eso a mí no. No hay pedo, ¿no? O sea, qué bueno por ellos. Qué usen el nombre. No hay problema. Bueno, por ellos. Pero vean el de nosotros también. Pero también, pues sí, se pueden ahí pasar el de los otros. ¿Cómo no? El Israel es un poco difícil. Entiendan, entiéndanos. Anda volando por toda España y Europa. Pero, pues, tratamos de jalarlo a que se eche unas risas. Sí, pues cómo no. Le hace falta reír a ese chavo. Sí, sí, sí. Yo lo veo que anden mal los pasos. Nos vemos en la próxima. Bye. El 10 de propina, güey. El 10 de propina, güey.